Arrematate, arrematate, arrematate Arrematate, arrematate Arrematate, arrematate Grita El reloj marca las 8 y todo el mundo se prepara Para ir para el party del fin de semana Toma la ventana para ver qué es lo que pasa Me pongo una camisa y voy saliendo de mi casa Llegando a una fiesta una chica conocí La invité a bailar y le dije así Arremátate, arremátate, arremátate Si te estoy volviendo la cadera, arremátate como quiera Alguien en esa puerta no me quema Tu forma de bailar en lo que sea esa parquera Si supiera que ella lo bate como fuera Dale, 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 nunca pare Mi bomba no termina, no se acaba hasta que el sol sale Arremátate, 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 arremátate Arremátate, arremátate, arremátate Arremátate de manera enfermecente Ya la party va a comenzar, a comenzar, a comenzar Arremátate, arremátate, arremátate